El conflicto en Palestina mantiene entrampadas a las fuerzas de ocupación que no atinan a diseñar una estrategia que les permita alcanzar el control del territorio. Es así como realizan una serie de bombardeos sobre blancos civiles, lo que les genera el rechazo internacional, sumándoles adversarios dispuestos a enfrentarlos a lo largo de sus fronteras. Desde este momento, las fuerzas de jamás esperan a las tropas invasoras bajo tierra, donde deberán combatir hombre a hombre a lo largo de 420 kilómetros de túneles que recorren el subsuelo del norte de Gaza. De este modo, los agresores quedan imposibilitados de usar sus tanques y blindados en un terreno que favorece a los defensores de la franja. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Durante siglos, los pueblos ocupados por las potencias dominantes debieron recurrir a estrategias insospechadas para hacerle frente a sus poderosos adversarios. De este modo, la nación palestina viene luchando desde hace 75 años por su supervivencia contra las fuerzas invasoras que le arrebataron sus tierras ancestrales ante la mirada cómplice de los organismos internacionales. Hoy, las poblaciones de Gaza y Cisjordania se ven asediadas por las tropas de la nación ocupante, quien recibe el apoyo irrestricto de Washington. Una potencia que exhibe un amplio prontuario como agresor de las naciones más débiles que no cumplen con sus designios, pero que también cuenta con una larga lista de fracasos. Es así como el pueblo de Gaza ha debido soportar una implacable barbarie que hasta el momento deja más de 9.500 víctimas fatales y decenas de miles de heridos, muchos de gravedad. No obstante, la resistencia palestina se prepara para hacer frente a sus adversarios en un terreno desconocido para el invasor y que lo pondría en igualdad de condiciones. En tal sentido, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares de Irán, General Mohammad Hussein Baqueri, ha señalado que los indiscriminados bombardeos a la franja de Gaza no tienen valor militar en comparación con la operación lanzada por las fuerzas de Hamas, añadiendo que la nación invasora es la perdedora en esta confrontación. Esto debido a que los ataques a hospitales, ambulancias y demás blancos civiles son actos de desesperación y vandalismo, pero nunca de victoria. En cuanto a la ofensiva terrestre que pretende llevar a cabo el régimen de Netanyahu, el general enfatizó que la resistencia palestina está totalmente preparada para dar la batalla. Para ello ha acabado más de 420 kilómetros de túneles y silos en el norte de Gaza, donde impulsan su industria de defensa. En estas circunstancias, las tropas de ocupación no podrán valerse de sus tanques y vehículos artillados y deberán enfrentar a sus contrincantes bajo tierra, moviéndose a ciegas en un laberinto de túneles en el cual pueden quedar entrampados. El general Baqueri indicó que las acciones de Hamas son el resultado de 75 años de ocupación del territorio palestino y la acumulación de la opresión y los abusos cometidos por las fuerzas invasoras. Por otra parte, Teherán niega las acusaciones de Tel Aviv, que vinculan a la nación persa con la ofensiva palestina, siendo esta acción la más dura en décadas. En tal sentido, el alto mando iraní ha asegurado que la resistencia utiliza pertrechos de fabricación doméstica, derribando el mito de la invencibilidad de la potencia regional, quien debió recurrir a su mentor estadounidense para sentirse protegida. De allí que Washington enviará una flota al este del Mediterráneo y movilizará un fuerte contingente militar. En tal sentido, Irán ha exigido el cese inmediato de la agresión contra Palestina, advirtiendo que la región explotará si continúa la barbarie. Por su parte, el portavoz de las fuerzas hebreas de ocupación, Daniel Hagari, afirma que sus tropas combaten cuerpo a cuerpo en la ciudad de Gaza, reconociendo que la situación se torna difícil para sus soldados. De este modo, el número de bajas de las tropas invasoras ha aumentado. En sus declaraciones, Hagari indicó que la operación apunta al área de la urbe que alberga a las fuerzas principales de la resistencia palestina, por lo que sus soldados tienen como objetivo destruir los centros de comando y control, los sitios de lanzamiento de cohetes y otras infraestructuras. El portavoz del ejército ocupante afirmó que sus hombres están eliminando subversivos mientras combaten cuerpo a cuerpo en cualquier lugar donde deban luchar. Este avance se produce horas después de que Benjamin Netanyahu posara con algunos soldados diciendo, Nada nos detendrá. Seguiremos adelante y avanzaremos y venceremos. Sin embargo, aunque las fuerzas invasoras poseen una tecnología de punta, la resistencia palestina cuenta con un elemento difícil de derrotar, ya que sus combatientes salen de debajo de la tierra, atacan a su oponente y luego se pierden en la red de túneles que corren por el subsuelo del norte de Gaza, motivo por el cual este laberinto es llamado por los invasores los túneles del horror. Según el Washington Post, analistas militares creen que a medida que las tropas invasoras avanzan, ambas partes se verán inmersas en un combate urbano tridimensional. Esto porque pueden presentarse con combatientes que ataquen desde los tejados de los edificios destruidos, desde las calles sembradas de escombros y desde los 1.300 túneles subterráneos. Según Ali Baraká, dirigente de la resistencia palestina, estos pasadizos están considerados como la red más compleja del mundo y en ellos los milicianos palestinos esperan entrar en batalla, afirmando al respecto que hay 40.000 efectivos de las brigadas de Hamas y 20.000 pertenecientes a otros grupos, por lo que no podrán contar con 60.000 hombres listos para la lucha. Ante este enorme peligro, el protocolo militar les impide a los soldados de ocupación entrar en los túneles, ya que la posibilidad de perecer o ser capturados es muy alta, por lo que intentarán destruirlos a distancia. En tal sentido, existen tantos pasadizos y tan bien construidos que el portavoz de las fuerzas de ocupación los llama el Metro de Gaza. Según el Washington Post, los túneles han sido excavados con herramientas manuales durante décadas y reforzados con hormigón prefabricado. Además cuentan con vías para carros de mano, iluminación eléctrica y nodos de comunicación y ventilación. Por otra parte, algunos podrían ser trampas explosivas contra las que los adversarios no tendrían defensa. Según comenta el periodista estadounidense Seymour Hersh, dada la compleja situación, las tropas invasoras estudian la posibilidad de inundar los túneles antes de lanzar su operación terrestre en la ciudad. Sin embargo, esto puede afectar a los rehenes que se encuentran en su interior. De igual modo, señaló que podrían utilizar bombas guiadas estadounidenses JDAM. Estos dispositivos son capaces de penetrar una profundidad entre 30 y 50 metros antes de explotar, pudiendo destruir las instalaciones subterráneas. No obstante, la cuestión sigue siendo los 200 rehenes que mantienen las fuerzas de la resistencia. El ejército invasor se toma su tiempo ya que, debido a las posibles trampas, necesita preparar a sus soldados. Es así como David Petraurs, excomandante estadounidense, asegura que en los túneles de Gaza hay habitaciones llenas de artefactos explosivos improvisados, algo que complica las acciones de los soldados que penetren en estos laberintos, por lo que tendrán una lucha muy dura. Al respecto, indicó, hay que despejar cada edificio, cada planta, habitación, sótano y túnel. Según Bradley Bowman, analista de seguridad, la estructura urbana de Gaza permite ataques sorpresa contra las fuerzas invasoras. De este modo, los expertos señalan que los túneles y otras estructuras de resistencia palestina amenazan con enredar a los militares que incursionen en ellos en una crisis psicológica de la que les costará mucho salir. Según el exoficial de inteligencia del cuerpo de marines estadounidenses, Scott Ritter, si las tropas invasoras penetran en este territorio, serán destruidas por las fuerzas de la resistencia palestina, ya que les han tendido una trampa. En tal sentido, los defensores del enclave están esperando su entrada para eliminarlos en grandes cantidades al tomarlos por sorpresa. En el plano internacional, buena parte de América Latina condenó la agresión contra Gaza. Mientras, el liderazgo libanés anunció que existe una gran posibilidad de que su frente militar entre en conflicto con las fuerzas de Tel Aviv. Por su parte, el demócrata Emmanuel Macron no pudo reprimir las múltiples manifestaciones celebradas en París apoyando la lucha palestina. De igual modo, muchos pueblos de África y Asia exigen a sus gobiernos la ruptura de relaciones diplomáticas con Tel Aviv. Al mismo tiempo, Egipto responsabiliza a la nación hebrea por no aceptar la tregua, vulnerando la resolución tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que exige el cese inmediato de hostilidades en el enclave palestino. Es así como, a lo largo y ancho del planeta, la nación hebrea está perdiendo la batalla diplomática y es muy posible que su primer ministro sea defenestrado al final del conflicto ante sus múltiples fracasos. Mientras tanto, la resistencia palestina se prepara para la lucha en la red de túneles diseñada para atrapar al invasor. Así que, amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande